La Asociación Dominicana de Profesores realizó esta mañana una rueda de prensa para dar a conocer el programa de actividades que desarrollarán durante la semana de regocijo magisterial 2018. El Comité Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores en el día de hoy hace público las actividades que vamos a desarrollar durante el transcurso de esta semana y que a partir del domingo pasado ya tuvimos un encuentro dentro de las festividades del mes de regocijo magisterial y esencialmente la parte que tiene que ver con la semana magisterial. El domingo pasado tuvimos un encuentro con los compañeros profesores de San José de los Llanos, de San Pedro de Macorís. Hoy estamos con ustedes. Este viernes a las 6.30 de la tarde en la Catedral Santa Ana vamos a tener la tradicional Eucaristía en honor a los profesores fallecidos, a todos los presentes, los profesores que están vivos. Este sábado y domingo vamos a sostener tres equipos de la Asociación Dominicana de Profesores de San Francisco de Macorís exclusivamente, un torneo intramuro amistoso en el cual van a demostrar las habilidades de muchos profesores, alrededor de 60 profesores que van a jugar softball. El lunes vamos a tener una ofrenda floral conjuntamente con la Fundación Camaño y el Club Gregorio Luperón en el cementerio viejo, en esa placita que están a los héroes y mártires de abril del 65, que intentaron prolongar y expandir la guerra patria de esa época hacia San Francisco de Macorís y demás sectores. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.